Música ¡Suscríbete! 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 ¡250 cherdas! El calorcito se empieza a decir mejor. Y si. Desde la línea de piernas pierna, con esta lumbre que está en el carril. ¡El recito! ¡250 cherdas! ¡250 cherdas! ¡Oye, guau! ¡El recito! ¡La celuna! ¡Cuadra vida! ¡Cuadra celuna! ¡A ver, de lado la garanda va a ser recito contra la garanda! ¡Está la celuna! ¡Qué agarrón, hombre! ¡Qué buen carrerón que hay a la continuación! ¡Así que prepárense, acomódense! ¡El celular! ¡Todo listo! ¡250 cherdas! ¡Cuadra la garanda! ¡Cuadra celuna! ¡El lado la garanda! ¡Cuadra celuna! ¡Cuadra celuna! ¡Cuadra celuna! ¡Esta actúa! ¡El lado la garanda va a estar el ladrito con Lanza! ¡En la cumbre 150, 250, 500, 500, 400! ¡Cuáles las cuadras de pluma! ¡Muñueles! ¡Al das de la onda blanco! ¡Al doce los autos, damos de todos! ¡Al del amigo a Don Blanco! Un amigo pequeño, cuando le he quitado el dueño al regaldo americano. ¡Listo! 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 tras de puerta señores el gancito cuadra la mina al lado de la vara la cebruna cuadra cebruna al lado de la contra vara la marea 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 la marea